Vamos ahora con los Tigres del Norte que van a romper récord cuando se presenten en el Hollywood Bowl, algo que ninguna agrupación norteña había logrado hasta ahora. Y esta mañana los jefes de jefes llegaron rugiendo a la cabina del Piolín para hablar donde estaban promocionando este gran evento. Ahí estaba Jessica Maldonado que habló con los chicos de todo lo que tenían para soltar. Vamos a ver. En la cabina de Piolín, los jefes de jefes se aventaron el Tigre Challenge con la manzanita y los instrumentos fueron hechos a la medida. El 15 de este mes ustedes se presentan, 15 de septiembre, los Tigres del Norte en el Hollywood Bowl. Estamos muy contentos porque nos dan la oportunidad que nos hablaron para participar en este gran evento por nuestras fiestas patrias. ¿Se van a perder la pelea de Canelo? ¿Cómo está eso? Pues vamos a tener que tener una tele ahí abajo del escenario donde podamos estar viendo la pelea. Siempre estamos echando porras al Canelo. Ya dijimos que va a ganar en qué round, Jorge, en el octavo. En el octavo, en el octavo. Les cuento que todavía quedan 16 fechas del Tour Rompiendo Fronteras. Junto a Alejandro Fernández, gira que retomarán a mediados de septiembre. Así que aprovechamos para preguntarles cómo se porta el potrillo y si les ha tocado viajar con él. No, porque él se va en el deli y nosotros en el de nosotros. No, 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 nada, 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 pues sí. ¿Es un consejo? No, 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 él ya, él ya, ¿cómo lo vamos a aconsejar a él? Sí está más correteado que uno. Ay, gran amigo y lo queremos. Ay, nanita, y parece que tigres no doman a potrillo. Y hablando de domar, nuestro amigo Piolín también los hizo montar un toro. Cualidades que no le conocíamos a los jefes de jefes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y bueno, el 15, la invitación está el 15 de septiembre. No se les olvide. A dar el grito con los tigers. Ahí nos vemos, el 15 de septiembre, Hollywood Ball. A rugirse ha dicho, gracias chicos, gracias Jesse, por supuesto. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.